Fueron muchos los errores que en mi vida como aquí Fue eterno en vez de amor lo que sentí Y vi sentimientos que te olvidan y no puedes escapar Sin lastimar a otro ser al que no pude yo querer Destino que fue marcando mi camino, camino que fue tan vacío Viviendo con dolor, sin amor Destino que fue ligando nuestras vidas Currando todas las heridas que tuve al vivir sin ti Hoy ya todo es diferente Ya estoy libre para amar A tu amor sin un reproche Ya estamos todos los interesados en el...